Mira Raza, aquí me encontré, aquí ando en Río Bravo y me encontré a quién sabe quién, al famoso Kid Peligro de aquellos años de los ochentas y aquí está, mira ahorita va a dar su nombre, cuál es tu nombre Kid? Mi nombre es Calix Tortizo Ochoa, mejor conocido como el Kid Peligro, dicen que fui una leyenda del boxeo y aquí estamos con mi gran amigo reportero saludándonos Sí, yo lo conozco desde Chabalillo, todos sabíamos quién era el Kid Peligro aquí en Río Bravo, el que no conoce Río Bravo, el que conoce Río Bravo tiene que saber quién es Kid Peligro Aquí estás, aquí vives, todavía aquí vives en Río Bravo Aquí estamos, vivo en la Hijo de Quillatarios, ahí tienes su humilde casa Ándale, pues una de las peleas que más te emocionó cuando peleaste, cuál fue? Pues fui a pelear con un mundialista, Cornelio Memín Vega, allá en la ciudad de Chihuahua Ándale Y a cualquier peleador lo podía noquear aquí y a ese no pude noquearlo porque era un tarumara, estaba bien corrioso Estaba bien corrioso Y yo pienso que esa fue una de las mejores peleas, aparte de eso pelear con muchos otros clasificados Aquí de Reynosa, de Matamoros, de otras partes Ándale Y para qué hablar de tanto, tanto, o sea, yo fui a representar a Tamaulipas, a casi todo Tamaulipas y parte de Estados Unidos Y gracias a Dios teníamos triunfos y también derrotas, por qué no, o sea, pero más triunfos que derrotas Y ya estamos, este, ahí estamos adelante, gracias a Dios Ándale, no, pues mira, muchas gracias Peligro y un saludo de toda la afición de Río Bravo, todos los que te conocieron Un saludo, cordialmente, un saludo y un abrazo Rosa, porque aquí está, aquí Peligro Gracias y que Dios les bendiga a todos Ándale, muchas gracias, gracias